Hice mucho una mujer, se llamaba Josefina Se llamaba Josefina, dice mucho una mujer Tanto me llego a querer, que me llevo a la cocina Y ahí me dio de comer, dos piernotas de gallina El mezcal se produce en casi todos los lugares de México donde hay agaves Su proceso de producción en su forma tradicional se compone de cinco etapas Selección y corte del maguey maduro Horneado o cocimiento de las piñas de maguey Machacado o molienda de las piñas cocidas Fermentación y destilación El mezcal se ha convertido en uno de los productos más representativos de México a nivel internacional Ya que su carácter artesanal y su variedad de presentaciones Lo han convertido en una bebida altamente demandada en mercados nacionales y extranjeros En el municipio de Atlixco existe la única fábrica de producción de mezcal llamada La Mate En donde lo producen y llevan a cabo recorridos turísticos Así lo comentó Eduardo Estrada, quien es el encargado de dicho lugar Asimismo mencionó que la materia prima la consigue de algunas juntas auxiliares para su producción Y por la contingencia que se vive por el COVID-19, ésta se vio afectada Claro, mira, somos la primera fábrica dentro del municipio y de la ciudad de Atlixco Que tenemos abierta la fábrica de mezcal para hacer recorridos turísticos También hacemos producción, hacemos esto que se le llama destapada, la tapada con público Para que vengan, interactúen y conozcan más acerca de nuestro trabajo Nosotros ya llevamos cuatro años realizando esta hermosa profesión Que va desde tener vivero de maguey, sembramos la semilla, hasta la cosecha Actualmente todavía seguimos comprando Tenemos algunas regiones en donde las seguimos consiguiendo Y otros estados también, como Oaxaca, Morelos y Guerrero son algunos de esos estados Mira, esta temporada estamos trabajando aquí en el estado, en Puebla, en Izúcar de Matamoros En algunas juntas auxiliares, en donde los tejidos todavía venden Por así decirlo, el cerro lo venden para que nosotros cortemos el maguey ya maduro Comentó que principalmente el mezcal de la mate se vende en Tijuana y Cancún Por mencionar algunos lugares Y dio a conocer que al año se produce hasta 1.200 litros ¿Dónde se vende? Pues tenemos algunas regiones, tenemos desde Tijuana, desde Cancún Tenemos aquí en Atlixco, lo pueden encontrar en Vinasa, en Modelorama, como en la mate También estamos integrando nuevas marcas, entre ellas el Caporal Entre ellas estamos integrando también Bandidos del Maguey Pues mira, empezamos con poco, aproximadamente de 1.000 a 1.200 litros al año Actualmente estoy calculando que esta temporada que termina el último día del año Para nosotros estaremos ya sacando entre 9.000 a 12.000 litros por temporada Y pues continuando Si vamos a acabar, espero que antes de que empiecen las lluvias el próximo año Pues a lo mejor unos 15.000 a 20.000 litros que estemos ya comercializando Finalmente explicó el proceso de la destapada de la piña y la preparación para su destilación Y mencionó que el mezcal es ideal para acompañarse con una rica cecina tlitzkense Claro, mira, hace rato platicaba de dónde encontrábamos el maguey Pues vamos, nosotros desde las 4 de la mañana cortamos el maguey para que no nos dé el sol tanto Y aproximadamente 1 a 2 de la tarde ya tenemos el corte Cuando vamos a tapar dejamos entre 4 y 5 horas este horno preparándose Calentándose para que cuando esté listo ya nosotros ya aventamos el maguey Como si fuera un tipo barbacoa Lo tapamos con petate y posteriormente con manta y arena o tierra de la misma que se encuentra por acá Después de eso ya viene el fermento En el fermento lo dejamos fermentar por aproximadamente 5, perdón Una vez que ya está cociéndose lo dejamos 5 días Y en el fermento otros 5 días o 6 días dependiendo de cómo vaya agarrando sabor Y el clima va a influir mucho en eso, que haga frío o calor Y posterior del fermento ya vamos a la destilación que obviamente los voy a invitar Estamos hablando en que la próxima semana estemos ya haciendo la primera destilación de la temporada Aquí mismo y pues vamos a estar compartiendo todo Traemos música, traemos comida típica Tenemos la segunda tapada que hicimos Que es esta, bueno ya se la destapada Tacos de misiote, mezcalito, cervezas artesanales, música Y es un ambiente muy familiar Entonces lo que intentamos hacer es integrar a los atlisquenses Para que conozcan que aquí también se produce mezcal y no solo en otros municipios Que reque, que reque, que reque El whisky y el aguardiente ¿Cuál será el mejor licor? ¿Cuál será el mejor licor? El whisky y el aguardiente Yo digo que el aguardiente Porque es emborrachador Emborracha al presidente Que viene al gobernador Que reque Que reque Que reque Que reque ¡Vamos! ¡Gracias por ver!